Hola mis corazones hermosos, Dios me los bendiga, bienvenidos a este video esperando que les guste mucho, hoy vamos a ver que hay en mi teléfono en Whatsapp, Facebook, Instagram, una aplicación que uso mucho que es la Biblia aquí estamos viendo ya mi Whatsapp, tengo muchas personas agregadas hay veces pues les pongo los nombres que se me vienen al corazón y pues los registro así hoy voy a estar saludando a muchas personitas, como pueden ver o darse cuenta tenemos Chupia en acompañamiento y bueno aquí estamos mostrando los estados que puse el día que hice este grabador de pantalla espero les guste mucho este videito y bueno voy a estar saludando a todos, a casi a todos a mi primera personita que voy a saludar en especial porque es miembro es a Raúl González Donoso espero, ay como escuchan el truenito espero pues él vea este videito bueno como se pueden dar cuenta aquí pues ya estoy viendo los estados tengo a muchos suscriptores a mis amigas como Marisol, a Tuquesa a muchas personas, a muchas personitas espero este video salga bonito bueno aquí estamos viendo en mi Whatsapp y quiero saludar a Max Sánchez a Sofía123, ah miren esa es mi mamá mi mamá, mi mamá pues por fin la van a conocer bueno a todos les puedo decir que les amo con todo mi corazón gracias por ver mis videitos en verdad soy tan afortunada de tener a muchos suscriptores también aquí está viendo mi Instagram bueno quiero mandarles saludos a Evelyn, a Germa, a Johnny Herrera a Dalita, Usma, a Carla, a Stephanie Milagros miren este es mi Instagram por si no me sigues ahí te espero ahí tengo algunas fotitos comparto algunas cositas quiero saludar a mi amiga Lucila Gabriela Dios te bendiga hermanita te quiero quiero saludar a Judith Judith Copia a Michelle Boney a no que diga a Michelle Boney a Daili González a Yanely ASMR a mi amiga ASMR Cristiano María Fernanda a mi amiga Sammy ASMR a mi Claudio Barrera que por cierto siempre está todo bien documentado te quiero mucho mucho a Carmen Santana a Juan Carlos a Lupila a Aguirre a la vieja Agria bueno aquí estamos viendo pues tengo algunas aplicaciones algunas ya las desinstalé tengo videojuegos porque no se va el internet o la luz aquí estamos entrando a mi Facebook ay pues tengo este grupo de algún videojuego que juego ay pienses lo juego no muchas veces en mi Facebook tengo a muchas personas o bibliotecas o sea casi a todos miren cuántas solicitudes de amistad tengo como 4 mil solicitudes la verdad no soy de aceptar tantas solicitudes porque luego molestan ¿me entienden? entonces pues espero pueden también irme a seguir a mi Facebook y si es así déjamelo saber para que yo te acepte bueno vamos a seguir saludando porque pues en mi Facebook no hay casi nada tengo muchísimos saludos y en mi próximo video que va a ser una receta de comida creo les voy a saludar a los que hace falta vale quiero saludar a Darlene Ochoa a Johanna Solis a Pelémex a Cintia a mi compañera Cintia gracias por ver mis videos corazoncito a Paula Martín quiero saludar a pues a SMR Cristiano Chile a Malina a Met a Patita Cuad a Noe a Diana Lisbeth a Ana Paola a Lulú Kipi a Kepot Kipi en verdad ya son todas son muchos saludos que tengo y pues yo quiero complacerlos a ustedes gracias por intentar las colaboraciones que tuve lo hago para ayudar a las personas me entiendes este pentecostés avivados me gusta pentecostales avivados me gusta mucho las enseñanzas que dan me gusta mucho la verdad yo no soy casi de facebook en verdad así pues algunas veces me meto a responder mensajes por ejemplo aquí tengo a un pastor Diego Ortiz oficial que me gustan sus predicaciones ella es mi prima o sea no sé pues también porque pone ventas de comida miren aquí voy a guardar esta imagen me encantó mucho y pues tengo grupos cristianos y así entonces este espero les guste mucho o sea que pues mostrar mi facebook mi whatsapp o cosas así a mi no me importa total pues es que la verdad yo tengo pues tengo una vida normal una vida tranquila miren que ricos panes estos los vende mi prima a ver a no otra muchachita pero en sí en sí pues yo no soy de tanto facebook muchas veces me dicen dulce te mandé mensajes por facebook y yo no mejor mandame whatsapp porque es el que uso más el whatsapp y así mis corazones entonces ahorita les voy a mostrar mi perfil para que ustedes vean cual soy yo y pues si pueden buscarme y si no pues me dicen para mis corazones hermosos ya paró la lluvia espero pues lo hayan disfrutado mucho porque hace tiempo que no he grabado un video para ustedes y pues aquí pues no hay nada o sea aquí voy a pensar una historia de mi prima está muy bonita la verdad yo no soy casi de ver historias en facebook porque una vez miren esa chica es un cuerpazo y es jolute que parece una modelo y va a ser embajadora aquí de jolute pero creo que no los envidiosos miren aquí está mi mamita que bonito fuera que le escribieran a mi mamá oiga oiga o como le pueden decir hola tiene una buena hija no sé porque es que la verdad ella no está tanto de acuerdo con mis videos miren 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 esta es una chica que ve mis videos ella se llama valeria porque por cierto pues tienen una taquería sus papás que son unos tacos riquísimos y pues con ella nunca he tenido problemas que digamos es una chica muy linda muy linda así que si ella ve pues este video te mando saluditos valeria quiero pedirles una disculpa por el ruido de fondo y bueno mis corazones este es mi otro facebook de hace años cuando yo tenía unos 12 años quizás aquí pues tengo recuerdos de mi de mi embarazo de mi pues niñez juventud de muchas cosas tengo mensajes que nunca respondí aquí era yo muy popular en serio llegué más de 5 mil más de 5 mil amigos y no sé cuántos seguidores así que pues la verdad que este fue mi facebook antiguo que les voy a mostrar algunas cositas así ellos vivían una amiga hermana que convivió conmigo mucho tiempo como podrán darse cuenta aún tengo solicitudes de amistad bastante pero pues como este facebook ya no lo uso nada más por los recuerdos que me da pues ya ahorita van a ver este cuál es mi nombre en este facebook en verdad espero disfruten este video es primera vez que yo traigo un video así mostrando pues mi vida personal muchos dirán no lo hagas pero a mí me da igual no tengo nada que perder o que me quiten miren este es de 2013 no sé qué fecha es no lo veo muy bien tantos loqueras que ponía yo todavía sigue lloviendo miren este es mi pequeño bailando 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 la verdad que me reía yo mucho 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 pues este aquí pues estaba el aún pequeñito en verdad se me ha complicado grabar este video y pues por último vamos a ver por aquí como me llamo dulce niña no sé yo le puse dulce niña y así quedó ese nombre bueno vamos a la última aplicación que es una biblia es Reina Valera 1960 es la que yo uso la estudio todas las noches y pues aquí tengo este guardado muchos temas que por cierto me han parecido súper importantes en la iglesia o temas en la cual Dios me ha puesto en la mente y me ha gustado mucho los guardo según para grabar un video pero siempre se complican las cosas no es tan fácil de verdad predicar el evangelio o al menos pues las cosas tan fácil no lo es pues ahí tengo guasa de mi bebita Cassandra y de mi esposo y así tengo muchos temas bonitos la cual pues tienes que estar preparado para estos temas esto ha sido todo espero te haya gustado te quiero mucho Dios te bendiga que duermas tranquilo nos vemos mi corazoncito bellito adiós que duermas que duermin ha que duermin Gracias.